Un aplauso para Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cómo están queridos hermanos? En el Señor. En el Señor y en la victoria, gracias Señor, mire que maravilla. Dando gracias a Dios por este primero de septiembre. ¿Están listos para las cuecas? ¿Para el zapatero? Yo vengo de un super almuerzo hoy día, con la espanada frita, de prima. No hay que aplaudir mucho que no me enferme, no, que comí como que estuviera amarrado. Bien, queridos hermanos, agradeciendo al Señor por encontrarnos nuevamente en esta misa de sanación, que el Señor quiere sanar siempre, quiere que vivamos en su libertad, en su amor. Y ese amor es lo que nos hace libre. Por eso queremos también extender este amor a tantas familias, tantas personas que piden oración, tantos matrimonios con sus hijos que sufren, tanta gente que está en los hospitales, con gravedad, que están en la UCI, en la UTI. Pido especialmente por el Padre Alejandro Rivera, también por el Padre Maezoto y tantos sacerdotes. Hay tanto por qué pedir, por eso también que esta misa no sea solo para nosotros, sino también por esas personas que se sienten solas, agobiadas, con besos excesivos a veces, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, que su mano los toque en esta santa misa, que el Espíritu Santo los llene con sus gracias también y sientan el amor del Padre. Comencemos, queridos hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Nos preparamos ahora para pedir perdón al Señor. Pedimos a Jesús que tenga misericordia por nuestros pecados, que nos dé la gracia de una renovación interior, que perdone y nos libere de tantas escravitudes, de tantas maldades como lo dirá Jesús en el Evangelio, lo que sale del hombre y lo que mancha. Por eso, Señor, que salgan todas las soberbias, orgullos, mentiras, idolatrías, tantos robos, palabras, embusteras, injusticias. Jesús, ten piedad y misericordia de nosotros. Danos la gracia de renovarnos interiormente. Toca nuestro corazón. Renueva nuestro corazón. Llénalo de tu amor. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Te pedimos perdón al Señor, porque no hacemos tu voluntad, sino la nuestra. Señor, 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 Señor de piedad. Señor, Señor, Señor de piedad. Señor Jesús, perdón y misericordia, porque no hemos sido obedientes a tu palabra. Cristo, Cristo, Cristo de piedad. Cristo, Cristo, Cristo de piedad. Señor Jesús, Señor Jesús, tú que eres vida y resurrección nuestra, perdóname nuestras faltas y nuestros pecados. Señor, Señor, Señor de piedad. Señor, Señor, Señor de piedad. Señor, Señor, Señor de piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Renovados en el perdón de vos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, cantemos con alegría. Amén. 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 Oremos. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto, infunda en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno, y lo conserves constantemente por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Tomamos asiento y escuchamos la palabra de Dios. Hermanos, en la primera lectura del libro Deuteronomio, Moisés nos habla que debemos cumplir con fidelidad los preceptos y leyes que Dios nos da. Queridos hermanos, escuchemos con atención esta palabra de Dios. Lectura del libro Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo, Y ahora, Israel, escucha los preceptos y las leyes que yo les enseño para que las pongan en práctica. Así ustedes vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que les da el Señor, el Dios de sus padres. No añadan ni quiten nada de lo que yo les ordeno. Observen los mandamientos del Señor, su Dios, tal como yo se los prescribo. Obsérvenlos y pónganlos en práctica, porque así serán sabios y prudentes a los ojos de los pueblos que al oír todas estas leyes dirán, Realmente es un pueblo sabio y prudentes a esta gran nación. ¿Existe acaso una nación tan grande que tenga sus dioses cerca de ella, como el Señor, nuestro Dios, está cerca de nosotros siempre que lo inundamos? ¿Y qué gran nación tiene preceptos y costumbres tan justas como esta ley, que hoy promulgo en presencia de ustedes? Palabra de Dios. 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 El que no se retrata de lo que juró, aunque salga perjudicado El que no presta su dinero a oscura, ni acepta soborno contra el inocente El que procede así, nunca vacilará Señor, quien habitará en tu casa Señor, quien habitará en tu casa En la segunda lectura de la carta del apóstol Santiago Nos advierte y nos dice que la verdadera fe consiste en escuchar la palabra de Dios Y ponerla en práctica Queridos hermanos, escuchemos esta linda palabra de Dios Lectura de la carta de Santiago Queridos hermanos, todo lo que es un imperfecto es un don de lo alto Y desciende del Padre de los astros luminosos En que no hay cambio ni sombra de declinación Él ha querido engendrarnos por su palabra de verdad Para que seamos como las premisas de su creación Reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes Que es capaz de salvarlos Pongan en práctica la palabra Y no se contenten solo con oírla De manera que se engañen a ustedes mismos La religiosidad pura y sin mancha Delante de Dios, nuestro Padre Consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas Cuando están necesitados Y en no contaminarse con el mundo Parabra de Dios En el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Marcos Jesús nos afirma que las malas intenciones de los hombres Vienen del corazón Malos pensamientos y deseos Que hacen impuro al hombre Queridos hermanos Nos ponemos de pie para escuchar este Santo Evangelio ¡Gracias! 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 ¡Gloria! 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. ¡Gloria a ti, Señor! Los fariseos, con algunos escribas, llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos, en general, no comen sin lavarse antecuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado, no comen sin hacer primero las alusiones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las garras, de la vajilla de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿Por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él le respondió, hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías, en el pasaje de la Escritura que dice, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde el culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Hermanos, ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo, Escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre, porque es del interior del corazón de los hombres de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, la deshonestidad, la deshonestidad, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Salve al asiento, queridos hermanos. Las panas las hechos. Se viene. Buenas noches este año. Hay que preparar ya las platitas para bailar las cuevas. Queridos hermanos, con gran alegría celebramos esta misa de opción, del Espíritu Santo que viene en acción en este inicio del mes de septiembre que más allá de Roma, más allá de los países, todo eso es el mes de la patria pero para la Iglesia Católica Universal es el mes de la Biblia, el mes de la Biblia, ¿por qué? por San Jerónimo que se celebra el 30 de septiembre San Jerónimo el Papa lo vio medio aburrido y le dice Jerónimo, por favor, te pido un favor, puedes traducirme este librito que no era un librito como lo conocemos ahora, una cosita así era una cosa y le dice San Jerónimo bueno, sí, sí, Santo Padre por supuesto, ningún problema tardaré unos pocos años no más pero el Espíritu Santo lo hizo terminar la traducción del hebreo al latín en menos de lo que había él pensado y por eso la Iglesia celebra durante este mes el mes de la Biblia es que la palabra de Dios en la que da vida como bien decía en la canción y lo decía la carta de Santiago él ha querido engendrarnos por su palabra de verdad recuerdan primera de San Juan capítulo 1 versículo 1 y la palabra de Dios se hizo carne el verbo de Dios se hizo carne ¿para qué? para que seamos como la primicia de su creación decía Santiago o sea lo primero la guinda de la torta muy amados para que nosotros seamos esos predilectos por eso tenemos que sentirnos amados siéntete amados con ese privilegio de Dios esa finura que tiene Dios contigo con cada uno de nosotros a pesar de nuestra debilidad de sí de nuestros pecados de ser la primicia imagínate de la creación reciban con nocividad la palabra sembrada en ustedes mira sembrada en ustedes ¿por qué? porque claro Santiago apóstol salió a predicar sembró la palabra y la palabra dio sus frutos la predicación fue sembrada en el corazón de lo que predicaba entonces esta palabra sembrada en nosotros es capaz de salvarlos la palabra dio la revelación divina nos salva Jesucristo toda la sagrada escritura es un mensaje de salvación pónganla en práctica dice aquí eso es lo que cuesta ¿no? pónganla en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla no se contenten solo con ir a la misa cuando nos preguntan y lee la palabra sí todos los domingos cuando voy a misa no no se contenten solo con eso sino que dice de manera que se engañen a ustedes mismos sino que pónganla en práctica hay que poner en práctica la palabra de Dios escucharla leerla ponerla en un altar en la casa cuando llegues si la tienes en el escritorio la tienes entre medio de varios libros saquenla saquen el bolito y pónganla en un altarcito bonito con un mantelito blanco una pelita el crucifijo la virgen San José un altarcito con el sagrado corazón la palabra pero no va a dejarla ahí quieta y mirándola ahí tieso no sino para tomarla todos los días y leer la palabra meditar la palabra no padre a mi me llega el evangelio todos los días en el celular la comadre Chelita me la manda de que sirve si no tomas la palabra si no escudriñas la palabra la ley es por aquí sale por acá no hay que meditar la palabra tomar la sagrada escritura y en eso los católicos somos flojos flojos la palabra la dejan ahí en la Biblia no tomemos la Biblia leamos la Biblia meditemos la Biblia rubiemos la Biblia la sagrada escritura la palabra ¿por qué? porque hay un mensaje de salvación que Jesús muy bien lo deja en claro y deja en claro este mensaje tan directo a una comunidad claro que son los escribas y fariseos que durante esta semana veníamos escuchando que Jesús es muy tajante porque externaliza todo pero poco lo practican interiormente entonces Jesús le llama hipócrita hipócritas 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 tiene la palabra máscara muchas máscaras podemos tener en la vida muchas máscaras podemos tener religiosamente llevar una vida religiosa sí padre sí padre yo cumplo cumplimiento cumplo y miento porque voy a misa porque me confesé porque hice esto que hice el rosario la coronilla y todo eso pero a la práctica no lo estoy llevando en la paciencia con tu esposo con tus hijos con tus nietos en dejar de hablar mal de la vecina del compadre de este y de este otro de pensar mal de andar mirando a las chiquillas a los chiquillos en la calle pensamientos y tantas otras cosas que comenzamos entonces aquí Jesús pone de relieve esa falsa religiosidad ese cumplimiento cumplimiento pero no estoy viviendo el mensaje de salvación del Señor por eso dice Jesús ustedes alaban con la lengua este pueblo me honra con la lengua pero su corazón está lejos de mí cuidado con eso ¿dónde está mi corazón? ¿dónde está mi corazón? puedo estar aquí ahora sentado yo puedo estar predicando ¿dónde está mi mente? ¿dónde está mi corazón? queridos hermanos Dios nos hace libres y quiere que vivamos una religiosidad sana y pura ¿cuántos de afuera vecinos amigos hermanos primos hemos escuchado ¿para qué va a ir a misa a pegarme el pecho? ¿para qué va a ir a pegarme el pecho? si mire cómo anda esa señora que va todos los domingos a misa mira cómo ese caballero mira mi mamá aquí mira mi papá aquí ¿lo han escuchado o su hijo? no me parece tanto pegarme en el pecho ¿para qué? si no se ve en nuestra vida personal personal interior no con otros interior yo solo donde Dios solo me ve me conoce ¿cómo estoy actuando ahí? ¿cómo estoy actuando en los secretos? ¿cómo estoy siendo yo? ¿soy un falso? sí puede ser puede que sea un falso un hipócrita un cura hipócrita falso sí también puede y lo hay pero aquí es el momento de decirle al Señor quítame esta máscara aquí donde el Señor tú le dices sácame este corazón sácame este corazón de piedra ponme en mí un corazón de carne un corazón que ama un corazón que perdona no quiero ser más así Señor tú me conoces díceselo al Señor la sanación la liberación viene cuando tú reconoces la enfermedad si no conoces la enfermedad ¿de qué te va a sanar el Señor? necesitas tú pedirle conocer esa enfermedad y pedirle al Señor Señor dame esa gracia perdóname ese pecado ese mal que estoy haciendo no estoy amando de corazón ¿y por qué? porque viene ya más atrás Jesús y lo viene a decir del Deuteronomio no añada nada a lo que yo les ordeno observe los mandamientos del Señor lo decía justamente el Señor a Moisés Moisés habla en nombre de Dios y el problema es que esta ley a lo largo de los años la tradición le fueron añadiendo ciertas cosas y lo cual Jesús viene a purificar esas tradiciones que no son la ley que son cosas de los hombres y en eso también nos debe ayudar a nosotros y que a veces nos quejamos y decimos uy que esto no debería ser aquí que esto no debería ser allá que está aquí que está allá cuidado no añadamos cosas añadimos cosas a veces que están demás seamos libres en esta relación del amor con Dios respetemos la relación del otro con Dios también en su amor porque Dios quiere que practiquemos el mandamiento del amor y aquí va entonces el Salmo Señor quien habitará en tu casa el que procede rectamente practica la justicia el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua el que no hace mal a su prójimo ni agrave a su vecino el que no estima a quien Dios reprueba y honra a los que temen al Señor el que no se retracta de lo que curó aún aunque salga perjudicado el que no presta su dinero a osura ni acepta soborno contra el inocente el que procede así nunca vacilará la rectitud del corazón rectitud del corazón ahí donde llegan los mandamientos ahí donde el Señor quiere tocar y convertir entonces dirá la carta del apóstol Santiago y con esto termino la religiosidad pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas cuando están necesitados que persona necesitada tengo a mi lado a lo mejor no lo estoy viendo ¿por qué? porque estoy en mí en mí en mí yo 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 y yo y eso pasaba con los escribas y fariseos estaban en ellos yo 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 y no miraban hacia afuera no cumplían los mandamientos amor a Dios y amor al prójimo salgamos salgamos veamos la necesidad de otro ayudemos a otro si hay un comedor parroquial y no tiene voluntario quiero ir a ayudar ser voluntario de ese comedor ayudar a los más pobres sabe de ti si quiere un corazón nuevo un corazón de amor pídeselo al Señor hoy día pero que para que ames a los demás no te centres en ti siéntate en el otro donde está Cristo presente amemos de corazón y amemos al prójimo también de corazón al Señor todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén amén